Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAMP, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5.000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de dos décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle y recientemente Deloitte. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17.025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Network, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable. Muy buenos días a todos. Les agradecemos que durante la sesión, su cámara y micrófono permanezcan apagados. Sus preguntas pueden irlas escribiendo en el chat y al finalizar la sesión serán respondidas. Al terminar la sesión en el chat, compartiremos un link para realizar una breve encuesta sobre este webinar y podrán confirmar sus datos para recibir su constancia de participación. En nombre de Corporación Ambiental de México, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a nuestro seminario online con el tema Nuevas Obligaciones Fiscales en México, Impuestos Ambientales Estatales. En esta ocasión, nos acompaña el ingeniero Óscar Giovanni Ramírez Salinas, especialista CAMP que se ha destacado por prestar sus servicios profesionales en las áreas de ciencias ambientales y seguridad de higiene ocupacional, participando en proyectos de reconvención tecnológica de la industria ladrillera artesanal de México, realizando actividades como asesor técnico en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y desempeñando actividades de coordinación y administración como asesor ambiental en la Dirección de Ecología del municipio Chicoloapan de Juárez, México. Actualmente es el coordinador de gestión y auditoría en CAMP, especializado en evaluaciones ambientales, ESA, servicios relacionados con el cumplimiento de temas de seguridad, higiene y ambiente. Sin más por el momento, agradecemos su participación y le cedemos el micrófono al ingeniero Óscar Ramírez. Hola Valeria, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo en esta sesión. Voy a compartir mi pantalla. Voy a iniciar con la presentación. Muchas gracias. Antes que nada, quiero darles la brisa a todos por su tiempo, su espacio en este día. Una vez más, en estas sesiones de webinar que la Corporación Ambiental de México se plaza en presentar. Como ustedes saben, el día de hoy compartiré un tema de gran relevancia y que, sin lugar a dudas, es lo que ocupa actualmente la mayor atención del sector industrial en el país. Me refiero con esto a las nuevas obligaciones ambientales en México, los impuestos ambientales estatales. Son de orden fiscal. Ingeniero, disculpen. Me comentan que si puede acercarse un poco más al micrófono o hablar un poco más alto. ¿Nos escuchan? Ok. Sí, ahí me escuchan mejor. Bueno, como les comentaba, el tema del día de hoy está relacionado con estas nuevas obligaciones fiscales en México, los impuestos ambientales estatales, que son instrumentos de la política ambiental mexicana de carácter regulatorio. Estos instrumentos empezaron a entrar en vigor a partir del 2021 y 2022 en los estados en que actualmente se están aplicando. Bien, vamos a hacer un recorrido sobre estos instrumentos. Vamos a hablar un poco acerca de la política ambiental mexicana, sobre los estados con impuestos ambientales vigentes, los tipos de impuestos, algunas especificaciones por cada impuesto, un periodo de las obligaciones, un ejemplo sobre los estímulos fiscales que podría haber para el caso de Yucatán principalmente, y unas conclusiones que irán en torno a tener una previsión de lo que se espera el resto del año y parte del 2023. Pues bien, como ustedes saben, como la degradación ambiental, el calentamiento global y el cambio climático como una consecuencia histórica de nuestras actividades antropogénicas, son algunos de los desafíos globales de mayor relevancia en esta década para las economías del mundo. Tales desafíos suponen riesgos importantes a la estabilidad económica, social y política en prácticamente todas las geografías del mundo. Hemos visto recientemente casos ya alarmantes en varios estados de la República y actualmente principalmente en Nuevo León por el tema de sequía, en Medio Oriente por temas de hambruna, en fin, o sea, ejemplos negativos actualmente por estos cambios climáticos. Y esto plantea la necesidad de diseñar políticas públicas como respuesta desde la acción gubernamental para incentivar procesos de mitigación y adaptación que permitan una transición un poco más justa, incluyente y equitativa a economías bajas en carbono. Como ustedes saben, la política ambiental mexicana está orientada también a cumplir con sus obligaciones de acuerdo a los tratados internacionales que firman en materia medioambiental, algunos como el Programa de Naciones Unidas para el Ocramiento del Medio Ambiente y que se traducen ya en esfuerzos aplicables como la Agenda 1.30, que además de otros rubros, el medioambiente es uno de los principales para tratar de alcanzar una actividad y una justicia social. La política ambiental mexicana principalmente utiliza diversos instrumentos de política pública clasificados en cuatro grupos principales. Los vamos a encontrar de regulación directa, que son los llamados de comando y control, como las leyes, las normas, los mecanismos de corrección y sanción. Los administrativos, que otorgan licencias, permisos, otros instrumentos para adquirir derechos de uso de los recursos. Los económicos, que son los que nos atañan aquí, que están dirigidos a las fuerzas del mercado, es decir, a todo este sector empresarial, para que propicien el cumplimiento de las metas ambientales. Asimismo, los educativos, que están basados en acciones de investigación y educación y asistencia técnica de la información para mejoramiento tecnológico. Estos instrumentos ambientales, o estos instrumentos de política pública, lo que tratan de hacer es reducir la... No reducir, sino, mejor dicho, compensar la externalidad negativa de las actividades productivas, que en este caso son el incentivo para la aplicación de estos instrumentos económicos. Ya que debe haber algún instrumento, debe haber algún mecanismo para recarcir los daños de las actividades productivas. Estos instrumentos, los cuales tienen un carácter más regulatorio que arcauratorio, no dejan de ser atractivos para las finanzas públicas, ya que, pues, generan un ingreso bastante grueso en las finanzas públicas. Cabe señalar que los impuestos no deberán considerarse como recaudatorios en ningún sentido, y que estos no van a venir dirigidos en su finalidad a los consumidores. Asimismo, deberá haber un estricto análisis previo para saber a quién dirigirlos, ya que pudieran alterar el mercado y las inversiones directas o indirectas a afectar a algún sector empresarial en específico. Recientemente pudimos observar el caso de Baja California, en donde en su ley de hacienda considera dos impuestos estatales, que son por emisiones a la atmósfera y extracción de materiales petro, sin embargo, se declaró inconstitucional por la cantidad de amparos y por la reacción relacionada con emisiones a la atmósfera, porque solamente iba dirigido a un sector, en este caso a los comercializadores de gasolinas y diseños, que generaron una cantidad de amparos impresionantes, porque no estaba bien diseñada la base del impuesto, ni tampoco las obligaciones que estos deberían de tener. Entonces, si bien son un buen mecanismo para la política pública, no deberíamos de hacerlos o aplicarlos sin un previo análisis técnico. Bueno, los estados con impuestos ambientales vigentes actuales, son Baja California, Campeche, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Como pueden ver, son de los estados más productivos, estados, la mayoría fronterizos, y con gran actividad económica. Las entidades que tienen más cantidad de impuestos son Nuevo León, con cuatro impuestos, Querétaro, tres impuestos, Zacatecas tiene tres y Yucatán tiene dos. En algunos casos, el objeto del impuesto, la denominación del impuesto, va a contener en sí mismo tres aspectos a regular. Por ejemplo, subsuelo, suelo y agua. Sin embargo, está considerado como un solo impuesto, aunque el factor al que va dirigido y al que va orientado hacia la protección del medio ambiente, son tres aspectos. Vamos a ver primero el impuesto por extracción y aprovechamiento de material petreo. Este impuesto es obligatorio en tres estados, Baja California, Campeche, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro. Bueno, por aquí nos hacemos una. Antes de entrar en materia de impuestos, de llevar la especificación, quisiera aclarar los elementos del impuesto para que pudiéramos después tenerlos en cuenta y considerarlos. Van a ser cinco principales en cada impuesto, el sujeto, el objeto, la base, la base y la tarifa. En el caso del sujeto, vamos a decir que es quien tiene la obligación de pagar el impuesto. En este caso va dirigido a empresas con actividad en los estados, en el territorio del estado, entidades físicas o morales o unidades económicas. No importa si están registrados en otro estado, pero mientras tengan actividades dentro del territorio, son sujetos obligados al impuesto. En cuanto al objeto, estamos hablando de qué es el bien o el derecho grabado. se refiere al material pétreo, gases, residuos o contaminantes que la ley considere que deberán ser motivo de impuesto. La base ya es la cantidad a la que se va a sujetar este objeto. Estamos hablando que puede ser el peso, el volumen, las concentraciones o las superficies en donde se está generando la contaminación para que así se considere como una base. Posteriormente tendremos una tasa que es el porcentaje o la cantidad que se aplica a esta base. En la mayoría de los estados, cuando no nos dan una tarifa directa, nos van a proporcionar una cuota y estas cuotas están establecidas en UMAS. Las UMAS, la UMAS es una unidad actualizada, recordemos que ya no utilizamos el salario como una referencia, sino en este caso la UMAS, y la UMAS para el año 2022 tiene un impuesto de 96.22 pesos, está vigente actualmente. Posteriormente tenemos una tarifa, la cual se puede calcular a través de considerada la tasa y para llegar a una cuota. Y es una cantidad establecida en pesos que se le aplica a la base. Es decir, ya un precio establecido por el estado, en donde lo vamos a aplicar por cada metro cúbico, por cada superficie, metro cuadrado, etc. Estos son los principales elementos del impuesto que vamos a considerar más evidente. Ya recién materia, el impuesto de extracción y aprovechamiento del material Petri. Este impuesto serán seis los estados que lo van a estar aplicando. Como podemos ver, el sujeto no cambia aquí en todos los estados. Estamos hablando de que son personas físicas o morales con actividades en el estado, o bien unidades económicas. El objeto de este impuesto, aquí cada ley, cada ley de hacienda, en sus artículos respectivos al cabo de impuestos, lo denomina de una manera diferente, pero al final va relacionado con la extracción y la explotación y el aprovechamiento de materiales Petri. En el caso de la base, para todos los estados aplicará el volumen en metros cúbicos. Y las tasas que nos van a proporcionar cada estado, pues bueno, ya dependerán en gran medida de este análisis que hayan realizado ellos, poder considerar un valor justo aplicable. En el caso de Baja California, directamente se va a una tarifa de 3.35 pesos por metro cúbico, lo que se tendría que pagar por material aprovechado. En el caso de Campeche, nos van a proporcionar .14 veces el valor diario de una UMA, de alrededor serían 13.4708 pesos por metro cúbico. Para el caso de Coahuila, es un poco más complicado, dado que primero se tiene que hacer un análisis sobre qué tipo de material es el que se está aprovechando, ya que en el artículo 44, pues nos expresa que habrá una cuota dependiendo del material. En este caso, las cuotas de plantas, en términos de UMA, van dirigidas a los materiales de construcción que se utilizan comúnmente, o bien a los materiales de adorno, como los de mármol, granito, Onix, o Cablin, por ejemplo, que son utilizadas mucho ya para dar terminados. En el caso de Nuevo León, tendremos 1.5 cuotas por metro cúbico o fracción, que aproximadamente son 144.33 pesos por metro cúbico. En el caso de Oaxaca, también nos va a decir el artículo 69, que este impuesto irá relacionado dependiendo del tipo de material que se estará extrayendo. Aquí vemos que la vermiculita es el que más cuota se le aplica, pues es un mineral que encontramos en tiendas y se utiliza mucho para jardinería, agricultura, etcétera. Ahora bien, tendremos los impuestos por contaminantes a la atmósfera. Igualmente, van a ser aplicados en seis estados. Estos impuestos por contaminación a la atmósfera tendrán en común que todos los sujetos obligados son las físicas o morales con ideas económicas. La descripción del objeto dependiendo de cada ley se irá modificando, pero al final en su mayoría son comunes. Por ejemplo, van dirigidas a los gases de efecto invernadero, a los gases como el CO2, el metano, los ácidos nitrosos y pueden ser unitarios o en combinación. Para el caso del Estado de México, la base que vamos a emplear para el cálculo de este impuesto será en toneladas de CO2 equivalente y aquí ya nos proporcionan una tarifa directa que se va a hacer 43 pesos por tonelada equivalente de CO2. en el caso de Nuevo León cambia un poco puesto que solamente vamos a aplicar el impuesto cuando exista un excedente a los límites máximos de las emisiones y estas referenciadas con las normas 043 de semana y 085 de semana que tienen que ver con las partículas suspendidas totales o los equipos de combustión nos van a dar una tasa de 2.79 cuotas respecto a la UMA por cada tonelada o fracción de partículas elíquidas. En este caso Bueno, la máquina de computación nos está referenciando el Estado que se van a considerar como emisiones a la atmósfera la exposición directa de partículas a las PM10 PM2.5 partículas suspendidas totales óxido de nitrófono y óxido de azufre. Una vez que tengamos entonces estos límites máximos rebasados podemos hacer entonces el cálculo para llegar a una tarifa. Solamente hasta ese caso después de ese análisis podemos saber cuánto se pudiera pagar. En el caso de Querétaro también son toneladas equivalentes esta base que se está empleando pero aquí sí es importante aclarar que la cantidad de cuotas es mucho mayor incluso al Estado de México o a Nuevo León porque son se consideran 5.6 humas por cada tonelada de sodas equivalente. Es decir que contaminar a través de gases de gases de gases de gases de gases en Querétaro saldrá un caro 538.832 pesos por tonelada equivalente de CO2. Es una diferencia considerable es el estado más caro en relación al impuesto por evicciones a la atmósfera. Asimismo tendremos el Estado de Tamaulipas en donde este considera una base a partir de la tonelada 25 al mes de CO2 equivalente. Esta tasa es tres veces el valor de diario de la UMA la que se va a considerar después de esas 25 toneladas al mes dándonos una tarifa de 288.66 pesos por tonelada. En el caso de Yucatán igual se consideran las toneladas de gases de efecto invernadero o sea el equivalente pero en este caso son 2.71 por tonelada es decir 259.794 pesos en el caso de Zacatecas ya directamente nos dan una tarifa sin pasar por una una tasa de 250 pesos por tonelada. La mayoría de de todos estos tarifas tasas y consideraciones son consultadas recientemente algunas hace apenas inicios de esta semana revisamos las actualizaciones y estos son los precios actuales. también tenemos un impuesto por contaminantes al agua aquí quienes van a aplicar este impuesto son tres estados principalmente Nuevo León Yucatán y el otro de Zacatecas el objeto de este impuesto será la emisión de contaminantes que se depositen o descarguen en el agua Estas sustancias son por contaminantes generados por actividades industriales La base será medida en metros cúbicos y el factor contaminante está expresado en miligramos por litro La mayoría de ellos hacen una referencia para conocer los contaminantes y los límites máximos de la norma 0-1 semana en 1996 recordemos que en parte de esta norma para el siguiente año se van a actualizar y se van a considerar la semana 2021 que todavía no entra en rigor Aquí para el resultado de Nuevo León la tasa vendría siendo de 1.10 cuotas por cada metro cúbico o fracción afectada se pagará por cada contaminante encontrado en el agua o sea es decir que yo voy a pagar o de esa sociedad voy a pagar 1.10 cuotas por cada contaminante encontrado en el agua esto siempre y cuando rebase los límites máximos previsibles con referencia a la norma solamente así podemos calcular la tarifa para saber cuánto se va a pagar y esto dependiendo de la cantidad de metros cúbicos que se estén tratando sechando o empleando para los procesos industriales en el caso de Yucatán a principios de año tenían una tasa diferente una tasa un poco más elevada sin embargo en el último mes de junio realizaron una actualización a esta tasa donde lo dejaron en punto 10 una por cada unidad de contaminante encontrados en los metros cúbicos de agua afectada igual una vez teniendo en cuenta cuáles son estos contaminantes podemos calcular la tarifa en el caso de Zacatecas también encontramos que la base son los metros cúbicos de agua afectada y ya nos entregan una tarifa directa por cada metro cúbico de 100 pesos aquí sin importar qué contaminantes encontramos sin importar la proporción en que se haya rebasado simplemente mientras estén ahí afectando a cada metro cúbico vamos a pagar 100 pesos por cada metro cúbico obviamente hay que hacer un análisis previo para determinar bien esa base tenemos otro impuesto que es el de contaminantes al suelo y a subsuelo este impuesto está grabado en estos estados principalmente de Nuevo León en donde vamos a identificar que el objeto de este impuesto es la emisión de sustancias orgánicas e inorgánicas que se depositen o desechen descarguen en el suelo y subsuelo los contaminantes deberán ser evaluados este sí evaluados y considerados por miligramos en miligramos por kilo de base seca esto quiere decir que se van a considerar aparte de tomar como referencia la norma 138 semanal 2012 que está buscando aquí todo lo relacionado a los carburos y la norma 147 relacionada a caras pesados hay que considerar que esto va a aplicar siempre y cuando nosotros determinemos que se ha habido una afectación de por lo menos 100 metros cuadrados de superficie afectada entonces esto aplica para quienes en algún momento hayan tenido alguna incidencia de contaminación en sus predios y hayan hecho evaluaciones y sepan realmente que está contaminado en el caso de Nuevo León nos proporcionan una tasa de 1.10 cuotas por cada metro cúbico de suelo en donde encontraremos o mediremos los contaminantes por miligramos por kilo y correspondan en 100 metros cuadrados de terreno afectado parecería un poco complicado pero hay que ir considerando cada apartado de la base para poder realizar el cálculo la tarifa pues no la tenemos hasta no saber cuántos metros cúbicos tenemos de contaminados y la extensión del terreno para el caso de Yucatán de igual manera el objeto es el mismo la base también se sienta en el mismo precedente que es buscar los hidrocarburos contaminación por hidrocarburos o bien por metales pesados en cada 100 metros cuadrados sin embargo aquí la tasa si hay un cambio importante en donde son 0.27 humas por cada metro cúbico y es igual por kilogramo milogramo miligramos por kilo según corresponde en cada 100 metros cuadrados de terreno afectado en el caso de Zacatecas tendremos la misma base sin embargo ya la tarifa va directamente a 25 pesos por cada 100 metros de terreno 100 metros cuadrados de terreno afectado en este caso de Zacatecas si hace la ley una sección en donde dice que una vez revisando las normas que tenemos distintos contaminantes vamos a pagar 25 pesos por cada contaminante encontrado ahí en 100 metros cuadrados una vez que estén presentes entonces se podría fijar el impuesto total el impuesto por disposición final de residuos de manejo especial de residuos peligrosos también es uno de los que están actualmente vigentes son cinco son cuatro locales sin embargo podemos separarlos en cinco para su mejor definición y este es uno de ellos es uno de los últimos para este caso solamente aplicarán en los estados que son Querétaro y Zacatecas aquí el sujeto obligado es aquel que esté dado de alta como generador en términos de la ley y que por sí misma o a través de un tercero realice una disposición final de residuos en el caso de los RME el sistema de manejo especial y en el caso de los ERP de los peligrosos que tenga un confinamiento temporal o controlado es cuando se vendrían siendo los sujetos obligados al impuesto el objeto es como lo pudimos ver es la disposición final de RME en rellenos sanitarios bancos de tiros o sitios de disposición final para el caso de los residuos peligrosos es cuando el sujeto se da la tarea de un almacenamiento temporal o un confinamiento controlado de residuos peligrosos es cuando se va a causar el impuesto la base será en toneladas de residuos de un medio especial depositados almacenados o de toneladas de residuos peligrosos confinados si algún sujeto si alguna empresa si alguna entidad económica deposita residuos de un medio especial ya genera impuesto si alguien los confina o los almacena los RP ya genera un impuesto por tonelada la tasa en este caso para Querétaro nos da de 1.25 U más por tonelada de RME depositados o almacenados y es la misma tasa para los residuos peligrosos igual en toneladas lo cual nos genera una tarifa de 120 pesos de 1.25 centavos por tonelada de RME o RP en el caso de Zacatecas el sujeto igual son personas físicas o morales o económicas con actividades en el Estado que igual depositen o almacenen ya sea residuos de manejo especial o RP la base igual son unas toneladas sin embargo aquí vamos a contabilizarlas cada mes en este caso la tarifa la tarifa directa en el Estado de Zacatecas casi Zacatecas todos sus impuestos los generan todas las tarifas indirectas rondan 100 pesos por tonelada en este caso son 100 pesos por tonelada de residuos depositados o almacenados y esto aplica para ambos tipos de residuos bien una vez que identificamos que son cinco impuestos principales los que se estarán pagando emisiones a la atmósfera extracción de materiales petrios impuestos por contaminación al agua por contaminación a suelo y subsuelo y el tema de residuos es preciso identificar cuándo tendrán que pagarse estos impuestos cuándo son las obligaciones para el caso de Baja California está solamente un impuesto vigente actualmente en sus portales de hacienda y es el de extracción de aprovechamiento de materiales petrios el inicio de esta obligación fue el primero de mayo de 2022 es decir que a la fecha ya van generándose mayo y julio tres meses de obligaciones el periodo de obligación debe ser pagado mensualmente y el plazo del pago debe de realizarse en todos los cinco primeros días de cada mes al que se dio siguientes al que se dio la extracción y la aprovechamiento en el caso como les decía en un principio de emisiones a la atmósfera que no está ni siquiera activo en su portal ahorita hay un proceso ahí que se está llevando a cabo legal para ya sea modificación del artículo o para la administración en el caso de Campeche también es solamente un impuesto el que está vigente es por la acción y aprovechamiento de materiales petrios su su inicio de la obligación está vigente desde este año en algunos casos no se puede apreciar desde qué año porque los artículos transitorios o no se encuentran publicados o están siendo modificados sin embargo se puede decir que la obligación es mensual dentro de los primeros 20 días se tiene que generar este y aquí ya se tiene que hacer una consulta directa con la autoridad para determinar el inicio de la obligación que en su mayoría cuando no se encuentran así a partir de menos de los 20 años en el caso de Coahuila la extracción y aprovechamiento de materiales petrios es el único de los impuestos que está vigente su periodo de obligación es mensual y es dentro de los primeros 17 días de cada mes al que se hizo siguiente es al que se causó la obligación para el caso del Estado de México es solamente un impuesto el que está actualmente vigente de gracias a la atmósfera el inicio de la obligación es a partir del 1 de abril de 2022 es decir que desde Riga a la fecha ya se tuvieron que haber generado ese pago de impuestos y el periodo de la obligación aquí es anual sin embargo la ley en el Código Financiero del Estado de México y los municipios nos dice que deberán realizarse pagos mensuales dentro de los primeros 10 días del mes siguiente en que se causó la obligación es decir se puede realizar un ajuste anual en abril pero tendrán que hacerse pagos mensuales provisionales en abono a este impuesto anual aquí hay ciertas particularidades desde el Estado por ejemplo donde considera que si no se llega a la tonelada de CO2 equivalente se puede declarar en cero su obligación mensual y posteriormente hacer el ajuste más adelante en la siguiente hasta que se cumpliera a la tonelada o bien al final de año hacer un cálculo de todas las fracciones para hacer un pago en el caso de Nuevo León vamos a ver que son cuatro impuestos obligatorios los que están extracción de materiales petreos gas a la atmósfera emisión de gas a la atmósfera emisión de contaminantes al agua emisión de contaminantes al sol y al subsuelo el inicio de la obligación para estos cuatro impuestos es a partir de enero de 2022 su periodo de la obligación es mensual y se tiene que pagar para los cuatro casos dentro de los 17 días siguientes en que se causó el impuesto para el caso de Oaxaca solamente hay un impuesto extracción de materiales petreos la vigencia está presente desde 2022 el periodo de la obligación es bimestral en este caso y ello y el Estado establece que los plazos de los pagos serán los primeros 17 días de los meses de marzo mayo julio septiembre noviembre y enero en el caso de Querétaro son tres los impuestos culturales extracción de materiales petreos emisiones a la atmósfera y por discusión de la vigencia de la el inicio de la obligación desde enero de 2022 de acuerdo con su ley de hacienda sin embargo aquí el periodo de la obligación es diferente para cada tipo de impuesto en el caso de extracción de materiales es anual cada marzo para emisiones de la atmósfera es anual para discusión de RMS dará mensualmente la obligación para el primer caso de extracción de materiales petreos vamos a hacer igual pagos provisionales dentro de los primeros 22 días de cada mes al mes siguiente del que se generó la obligación para el caso de emisiones a la atmósfera tendrá que pagarse al mes siguiente de que se entrega el RETSE ya sea federal y estatal entonces ahí es cuando se genera la obligación del pago de las emisiones a la atmósfera y por disposición final de RMI y RP pues ya tienen que hacer pagos provisionales mensualmente los primeros 22 días de cada mes del mes siguiente en donde se generó la obligación en el caso de Quintana Roo solamente tenemos un impuesto la obligación es vigente en 2022 el periodo de la obligación es mensual y son dentro de los primeros distintos días de cada mes en el caso de Tamaulipas tendremos igual un impuesto vigente emisiones a la atmósfera la obligación en este caso de Tamaulipas la obligación es desde el primero de enero del 2021 la modificación a la ley se hizo en el 2020 la que entra en vigor es decir que a la fecha ya llevamos poco más de año y medio de obligación de pagar este impuesto en Tamaulipas por emisiones a la atmósfera y se tendrían que hacer pagos provisionales los primeros 17 días de cada mes del mes siguiente al que se generó la obligación para el caso de Yucatán tendremos dos impuestos emisiones a la atmósfera y por emisión de contaminantes al suelo y agua como les decía en el caso de Yucatán está considerando tres factores en un mismo impuesto la vigencia es a partir de enero de 2022 y tiene dos periodos obligatorios diferentes para el caso de emisiones a la atmósfera será anual cada mayo para el caso de emisiones de contaminantes del suelo será mensual un pago definitivo en ambos casos se realizarán los pagos para el caso del anual de emisiones de una atmósfera provisional es decir porque hay un ajuste al final de la obligación que es anual sin embargo para el caso de emisiones de contaminantes al suelo y al subsuelo es cada 17 de mes no hay ajuste al final del año sino es mensual por eso es que es un pago mensual definitivo para Zacatecas que es el último estado en general los impuestos tendremos tres tipos de impuestos vigentes por extracción de materiales petreos emisiones a la atmósfera y almacenamiento de RME y RP la obligación es vigente a partir de este año el periodo de la obligación igual cambia dependiendo del tipo de impuesto mensual anual marzo para emisiones a la atmósfera y mensual en RME y RP el plazo de pago será los primeros 17 días de cada mes para el caso mensual pagos provisionales en los primeros 17 días de cada mes para la emisión de la atmósfera haciendo un ajuste anual al final de la obligación y los primeros 17 días del mes para el caso de RP ahora bien una vez que conocemos tanto los tipos de impuestos y sus obligaciones sus tiempos y sus plazos es hora de dar a los estímulos fiscales que también son considerados dentro de esta legislación en este caso solamente mostraré el de Yucatán que es un ejemplo en el cual nos dice su ley de hacienda a través de un acuerdo que salió publicado en abril de este año en donde se habla sobre los estímulos fiscales que pudiera tener va a haber reducción o deducción de estos impuestos una vez que el sujeto pueda comprobar el empleo por ejemplo de tecnologías verdes para el consumo de energía eléctrica en donde muestre que a través de determinadas tecnologías pues bueno está haciendo un consumo diferente un mínimo al que pudiera estar revisando directamente de las compañías estatales de electricidad y con esto le van a aplicar una cuota de reducción cuanto pudiera reducir así mismo eso es por el tema de emisiones a los bonos así mismo el empleo de biogar para sus procesos o una valorización adecuada de los residuos donde podemos ver una reducción de estos residuos que van directamente relacionados con la contaminación de agua y suelo y los proyectos de eficiencia energética que pudiera tener también el sujeto obligado pues bueno van a hacer que podamos reducir aquí algunos impuestos entonces en términos generales la aplicación de tecnologías verdes nos van a beneficiar todavía hay entidades que están trabajando con el tema de los estímulos fiscales algunos durante este año siguen habiendo cambios y hay que estar atentos a eso bien hemos llegado a la parte de las conclusiones en donde podemos decir que para que cualquier entidad económica empresa o sujeto obligado pueda identificar adecuadamente estos tres elementos del impuesto la base el objeto y el sujeto se recomienda realizar un análisis técnico y ambiental muy duroso una revisión documental una revisión de todos los procesos para poder determinarlo ya que esto le compete al sujeto el sujeto obligado a saber si realmente debe pagar por sus actividades por sus procesos qué impuestos son los que les aplica y definir la base la cantidad de CO2 o materiales etcétera que está realmente ya sea depositando en la atmósfera o está aprovechando o en cuanto a términos de agua o está contaminando entonces es muy importante definir realizar este análisis técnico ambiental previamente asimismo este análisis técnico nos va a permitir definir una estrategia para identificar las obligaciones medioambientales es decir ya irnos directamente a qué base es la que estoy obligado a pagar entonces con esto podemos también al mismo tiempo del análisis técnico establecer cuáles son las áreas de oportunidad que yo voy a tener como empresa para prevenir la contaminación y mitigar el impacto ambiental esto pensando a futuro en la disminución del pago del impuesto a través de los estímulos fiscales en donde yo voy a hacer una serie de planteamientos yo empresa para mitigar el impacto ambiental de mis actividades o de las operaciones del negocio de esta manera vamos a poder mantener un cumplimiento de estas obligaciones administrativas para estas inscripciones de registros estatales de impuestos ambientales de esta manera también este análisis técnico le va a poder ayudar a todas las empresas a establecer procesos y controles internos para cumplimiento de estas disposiciones y medioambientalmente pues nos van a ayudar a tener una mejor política interna ambiental y asimismo podríamos con ello monitorear constantemente una vez realizando estas estrategias el cumplimiento de nuestras iniciativas ambientales apegadas a un sistema de gestión ambiental si si este análisis técnico se realiza adecuadamente también podría ayudarnos a identificar si nuestra planta si nuestra empresa necesita algún tipo de asistencia para 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 que podamos nosotros identificar estos tres aspectos estos tres elementos la base el objeto y el sujeto es decir una ayuda técnica especializada en la cual nos va a permitir saber mayor claridad si soy acreedor al pago de impuestos o no otro de los aspectos importantes que debemos de considerar es que debe haber una comunicación efectiva con las autoridades como se tratan de cambios muy puntuales en cuanto a las leyes financieras también hay modificaciones hay acuerdos y decretos que están saliendo de manera rápida y sin previo aviso cada mes en el caso por ejemplo de Querétaro si ustedes consultan las últimas noticias recientes el estado llegó a un acuerdo con el sector empresarial de que estos impuestos ambientales van a ser aplicados a partir del primero de enero de 2023 no ya a partir de enero de este año aunque la ley diga que son vigentes a partir de 2022 entonces esta comunicación rápida expedita y constante con las autoridades nos va a permitir la toma de decisiones adelantarnos a estos procesos y realizar análisis técnicos adecuados así como definir nuestras estrategias para poder dar cumplimiento a estas obligaciones ambientales fiscales y bueno esto nos lleva de la mano a la actualización estar pendientes de todas esas actualizaciones de la legislación hay aspectos que son altamente recomendables en este caso cuando una empresa por sus propias actividades o por falta de determinadas organizaciones necesite algún tipo de asistencia tendrá que valorizar realmente cómo poder tomar en consideración estos análisis técnicos para definir así sus obligaciones y el cumplimiento de sus obligaciones administrativas en términos generales podemos prever que estos impuestos ambientales van a ser pues considerados ampliamente para lo que resta del año hacer los cálculos en algunos casos se van a tener que hacer ajustes anuales en otros se tendrán que ir a poner al corriente las empresas por meses que ya no hay han considerado desde el inicio de la vigencia y pues bueno en casos como el de Querétaro hay que prevenir para el próximo año todas estas obligaciones todo este marco que la empresa debe de preparar previamente documental para saber si son sujetos o no al pago de los importes pues bueno yo les doy las gracias por su atención espero que esta esta presentación les haya ayudado mucho y pues que vamos a sus órdenes con eso se abre la sección de preguntas vamos a empezar a leer unas que ya está en el chat empezando con pregunta en la empresa que generamos vapores orgánicos al ambiente podría aplicarnos esta ley estamos en el Estado de México habría que hacer un análisis previo de qué tipo de sustancias hay en esos vapores tomar en consideración lo que dicen el Estado de México en este caso nos proporciona un mecanismo una metodología para identificar estos gases entonces primero tenemos que hacer un análisis del proceso como lo mencionaba un análisis técnico para saber y determinar tanto concentraciones como qué tipo de emisiones tenemos Alfredo comenta los impuestos consideran emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica sí para el caso de sí en Yucatán y en Estados de México son muy claros hubo acuerdos posteriores que se dieron recientemente en donde nos explican a través de que los conceptos sobre las emisiones directas e indirectas y cuáles son las que deberían de aplicar no están considerando fuentes móviles y en el caso de emisiones solamente son para entidades de condición estatal jacobo comenta si una empresa ya paga derechos o impuestos por una carga excedente de contaminantes a la pt-a-r de un parque industrial o al municipio se tendrán que pagar más impuestos en este caso se tendría que hacer una revisión puesto que aquí la obligación es estatal cada cada orden de gobierno tiene sus propias reglas administrativas financieras de recargación entonces una no exime a la otra tendría que ser directamente con el estado la obligación si mi empresa sostengo en ajuato pero el confinamiento de mis rps o rms es en un sitio en querétaro ¿me aplica el pago del impuesto por disposición final? sí porque estamos hablando de que aplica territorialmente sin importar donde esté la administración de la empresa si territorialmente las actividades están dentro del estado donde hay una obligación fiscal se tiene que hacer el pago del impuesto ¿la tarifa por pago de rm que se paga al recolector transportista y almacenamiento de disposición final es independiente de la tarifa mencionada? así es sí aquí es estamos bueno el estado está grabando al sujeto o al al que tiene la obligación en este caso del generador si soy microgenerador de rp ¿cómo o a quién pago mi impuesto? bueno primero se tendría que hacer un análisis técnico de las cantidades y si está dentro del estado donde se va a aplicar el impuesto y directamente a la secretaría de finanzas del estado donde te encuentres y por último ¿ya se encuentran en vigor las obligaciones fiscales en todo el país? en todo el país no actualmente solamente 11 estados como lo mencionaba antes son Baja California Coahuila Estado de México Campeche Yucatán Querétaro Oaxaca Quintana Roo y Zacatecas Con eso damos por finalizada la sección de preguntas de todas formas cualquier duda la pueden mandar al contacto del ingeniero Oscar o a becario becarioecri arroba cam guion medio mx punto com y ingeniero Oscar Giovanni Ramírez agradecemos su valiosa participación en este webinar con el tema nuevas obligaciones fiscales en México y a nombre de Corporación Ambiental de México entregamos este reconocimiento muchas gracias corporación de México otorga el presente reconocimiento a Oscar Giovanni Ramírez Salinas por haber participado como ponente en el seminario online nuevas obligaciones fiscales en México impuestos ambientales estatales Ciudad de México a 28 de julio del 2022 por nuestro director general ingeniero geólogo y por el director operativo de evaluación gestión y auditoría ambiental el ingeniero ambiental Víctor Hugo Velázquez Ciara muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes en este webinar abrimos nuestra puerta para cualquier consulta sin importar cuál sea la pregunta podemos ayudarlos y atenderlos en todo momento dejo aquí los datos del contacto o a través de la levia podemos recibir sus dudas les agradecemos mucho de su participación nuevamente agradecemos su asistencia y estamos en sus órdenes por alguna duda o comentario en los correos becarioecri arroba cam y el medio mx.com y orramírez arroba cam y el medio mx.com en este momento pueden ver en el chat el link el link del formulario para realizar la confirmación de sus datos y la constancia de participación agradecemos de antemano su retroalimentación dentro de este formulario sobre este webinar con el fin de seguir mejorando si desean recibir información adicional sobre nuestros servicios pueden contactarnos vía correo electrónico y con gusto agendamos un anorneo para tratar sus dudas o comentarios damos por concluida la sesión del día de hoy ingeniero Óscar Ivání Ramírez nuevamente muchas gracias y excelente día para todos gracias desde hace más de 25 años Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable por ello nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales buscando la completa satisfacción de nuestros clientes nuestros colaboradores nuestros socios y de la comunidad en donde participamos en CAM estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5.000 proyectos a lo largo de toda la república mexicana y en otros países como Guatemala Costa Rica Colombia Bolivia Ecuador Perú y Chile ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero farmacéutico petroquímico energético y automotriz entre otros creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad por más de dos décadas hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis Veolia GeoCycle y recientemente Deloitte trabajamos bajo los estándares de la norma 17025 avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat Profepa ASEA y ISN Network entre otros somos un gran equipo de trabajo fuertes y confiables preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones de una forma segura honesta profesional y vanguardista Corporación Ambiental de México más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable y